Las vacunas de AstraZeneca contra el COVID costaban 3 euros la unidad. Alberto González Amador, el novio de Ayuso, pretendía venderlas a 15,5 euros la unidad para repartirse con su socio 2 millones en comisiones. ¿Y a quién se las pretendía vender? ¿A una familia de ricos terratenientes? No, al estado de Costa de Marfil. En julio de 2021, cuando González Amador hacía estos negocios con el estado africano, en España el 55% de la población ya contaba con dos dosis de vacuna y el 66,3% contaba con al menos una dosis. Mientras, en Costa de Marfil, solo el 3,5% de la población había recibido una dosis. Los países ricos acapararon las dosis de vacunas en detrimento de los países del sur. Crearon una gran brecha que oportunistas sin escrúpulos, como el novio de Ayuso, aprovecharon para sacar tajada. Es falso que sea él quien debe Hacienda a 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Y, aunque Costa de Marfil dijo que no a los negocios de González Amador, tal y como publica el diario Puntés y en base a la investigación de la Fiscalía, este intentó engañar a Hacienda, colando una factura de más de 900.000 euros por unos negocios que no se produjeron. El COVID tiene vacuna, la avaricia y la falta de escrúpulos no se curan. Gracias. Gracias.